Hola muy buenas chicos, ¿qué tal están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Magic Craft y este es el episodio número 7 si no me equivoco, en el cual nos quedamos en la casa para encontrar una especie de dispositivo que encontramos en un templo en el Aether el cual nos trajo a la casa que teníamos en el mundo real solamente tenía un uso, así que nos quedamos sin el objeto, como pueden ver en mi inventario también construimos este tomómetro, creo que incluso me he olvidado de escanear un poco lo que es el agua si, me olvidé de escanear el agua, que está en todos lados, pero me olvidé también hemos construido, como ya dije, el portal a la Aether porque estábamos avanzando con el modo del tomómetro, que lo que necesita es un poco de tinta negra pero investigamos en todo el mar y no encontramos un solo calamar, de verdad, no hay ni uno no hay un solo animal en el agua, estuve aquí, en el océano, en el río, en todos lados y no encontré nada así que nos tuvimos que hacer un portal a la Aether, tuvimos que ir a otra dimensión ahora tengo que pelear contra una especie de jefe que solamente se puede matar con un pico en una mazmorra y todo solamente para obtener un poco de tinta así somos, no nos andamos con miniaturices voy a dejar todo lo que no sea necesario porque quiero regresar a matar a ese jefe de hecho me voy a hacer hasta dos picos de hierro, porque estoy seguro de que esa cosa va a ser muy difícil de matar ¿qué es esto? no sé, luego lo vemos, dos picos de hierro y dejo todo lo que no necesito porque de verdadcito esto va a ser una aventura un poco arriesgada juego de comida, ya tengo todo, entonces como dejé a mi chocobo en la isla de por allá voy a hacerme tepe directamente al otro mundo de hecho acá está la puerta del mundo, que es mucho mejor porque no quiero gastar los parachutes que solo hay 20 y yo usé uno y no hay otra forma de hacerlo algo me empujó ah, estas bolitas no dios mío, que pesado, ¿dónde estás? está tan lejos que no lo puedo ver no pongo tantos chums para que la cosa cargue más rápido y sea más fácil hacer los pibes de hecho creo que me siguen hasta un poco lento porque he cambiado una ¿o qué? hoy, 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 hoy tiene 500 de vida esas cosas ¿a qué fue esto? piso de esto y salen cositas miren, ese es el jefe este es el jefe, ese es un ojo sí, sí, así como lo ven, ese es un ojo una cosa una vez active no habrá forma de escapar de hecho quiero ver si puedo, perfecto luego lo voy a llevar pero está bien saberlo porque una vez entra ahí voy a tener que irme a un lugar para recuperar vida pero quiero ver, aquí es un poquito más esta mazmorra que me quedé a medias ya sabemos que estas cosas pueden ser trampa y un montón de blancos ok, este es el pergamino no, este no es el pergamino pero era parecido es un slime y una oveja bueno, hasta acá llegó la mazmorra pero creo que este es uno de los jefes finales de este mundo creo que hay varios uno que está en las nubes otro que está en un templo este que está aquí en la tierra otro que es de fuego y el de aire si no me equivoco esta cosa era lo que sonaba mi espada está a punto de romperse no sé que tan útil sea no sé que tan útil sea tundering porque me llevaré todito lo que pueda y hay mucho blanco no molestes ok así muy directísimo apenas entre estoy seguro que esta puerta se va a cerrar como suena mi espada está a punto de romperse que es tundering de verdad no sé no tengo ni la menor idea hay un pobre que no conozco que de hecho me lo voy a llevar antes de que esa cosa me mate increíble espero que no haya rompido el roto del dios mío ya no sé ni hablar uuuh nuevas recetas perfecto ahora sí me meto antes de que sigan saliendo esas cosas y ah cuando primero tengo que hacerle daño pero primero uuuh no se puede romper escuchan eso esa cosa apenas se active va a ser una locura porque no voy a poder matarlo estoy seguro que voy a morir medio millón de veces hasta poder hacer algo a ver una manzanita no puedo irme ok preparados como suena toma uuuh lo bueno es que se mueve en en 90 grados uuuh auu no le hace falta más no y regeneró toda su vida y regeneró toda su vida de manos espero que me deje salir de ese lugar porque si no me deja salir creo que va a ser un bucle infinito de muertes como mato esta cosa se le puedo poner una pared o también rompe las paredes y no voy a estar aquí una especie de entradita chao oye 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 cuidado oye cuidado ah pero si me pongo acá en si me pongo en diagonal a él nunca me va a matar uy gente agilente ay no y ya 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 mucho mucho donde esta mi comida correr en circulos pues no puedo comer y ya ya esto uff o darle daño mágico no puedo hacerle nada solamente los picos le pueden hacer daño dios mío me parece una rata corriendo uff casi me agarra está bien rápido ¿no? hola seamos amigos uh si sube eso es vamos vamos te tengo te tengo te tengo justo donde quería por todos los ojos espero que no sea otra ¿qué? ok 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 bromita bromita éramos amigos éramos amigos hasta hace un segundo que era bromita nomás pensabas que estábamos jugando oh corre 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 por suerte me deja estas rocas uno se las comí corre 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 antes de volver voy a hacer una armadura todo lo que hago por una bolsa de tinta dios mío me encantaste una llave de tumba o sea hay que me da te permite teletransportarte a tu tumba ok creo que este sí me hace tepea el objeto pero aún así necesito hacerme un pico pico de diamante y un poco de armadura un pico de diamante bueno me voy a hacer armadura de lo que pueda el peto siempre da más armadura de un casco que de hecho me lo quité 8 puedo hacer un casco no casco no pantalones y esto que es ok me llegó esto y esto lo dejo vamos al mundo al otro mundo a ver si ahora sí podemos a ver ahora sí me puede ser tepea verdad oh mira qué bonito oh hermoso me pongo el casco que acá está o me lo equipa automáticamente estoy quedando sin comida esto no me sirve esto sí 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 esto no voy a ponerlo aquí comida aquí esto al costado me está impulsado para el derecho para lanzar un hechizo que dice inmediato pero no me sirve y aquí hay sangre mía porque ya se imaginan lo que pasó ¿qué es eso? ¿qué? no sé hasta un poco tú bueno me dio un poco de plumas yo no me estoy moviendo por si acaso solito se está moviendo me está llevando a otro lado ahora me lleva para atrás no me lo creo ese lo ok ok ahora sí vamos a ir construyendo esta zona voy a dejar un bloque cada cierto tiempo así incluso voy a hacer un poco para arriba eso es con ese día debería tener suficiente como para sobrevivir déjenme ver un crítico de primeras oh dios oh no aquí me voy a hacer tipo de diamante dios necesito esconderme ahora para comer un poco no 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 esa estaba mi fortaleza mal uy uy si no vale le vamos a una hack oye como corre tanto Si me voy en diagonal supuestamente él no podría alcanzarme. Eso es. Dale. Acá estamos tú y yo nomás. Eso es. Eso es. Ahora quién es el jefe. ¡Ay no! Tramposo. Tramposo. Lo tenemos justo donde queremos. ¡Uy! Oye. Oye. Y ese combo. Y ese combo. Oye, 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 oye. ¿Puedo lanzarle algo? No creo. Solamente con algo me puede bufear. Un poco más de daño. Una poción. Pero no tengo pociones aún. Algún objeto que me dé una habilidad especial. Agua. Agua. ¿Para qué me serviría el agua? Creo que hasta él puede eliminar el agua. Pero digo, creo que tengo que ganarle de esta forma. Mi espada, esta cosa no está encantada. Así que tenemos que regresar con esto. Ok. Ahora sí. Juro crítico. Puro crítico, digo, y no meto ni humo. No. 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 No, me demoré mucho. No me lo creo, empieza a meter combos muy fuertes. Como toda una harina, no puedo dejar de intentarlo hasta ganar manos. No hay que pelear hasta ganar. Otra vez, otra vez. Sí podemos. Aunque mi pico ya se está gastando. No me agrada mucho porque cuestan mucho los diamantes. ¿Puedo hacerle algo? O sea, ¿lo puedo escanear? Y dice, por si acaso yo necesito atacar con un pico. ¿Se lo está preguntando? Sí, necesitaba. Eso es. Ya lo tenemos dominado. Que se posiciona perfecto como para adelantarse a mí y golpearme. ¿Por qué? Creo que se pasa adelante. ¿Por qué? O sea, ¿cómo no sabía que iba a ir hacia adelante? ¿Qué ves? ¿Ya ves? ¿Por qué? Pues estaba ya en un base de otro lado. Digo, yo también me estoy moviendo muy lento. ¿Me tengo que esconder un rato? Bueno, me dio tiempo a comer, por lo menos. Ah, que rápido se mueve esa cosa. ¿Qué? Creo que tengo que matarlo antes de que destruya todo. Pero su velocidad es tan elevada que no sé cómo comer. ¿Ve? ¿Ve? Es Usain Bolt. ¡Ah! ¡Ah! O sea... ¡Ah! Hay algún pico que me ayude. Pico. A ver... Daño, no puedo ver el daño. Debe haber alguna forma de romper esa cápsula. Algo. Una forma de romper el Minecraft. Este objeto se sabe que no se puede romper. Es literalmente indestructible. Una vez le golpeo, ¿a dónde me puedo ir? ¿Me puedo bogear? No, el romper. ¿El romper loca? ¿Me puedo hacer pequeño? No, porque él va a romper todo lo de encima. Ok. Intentémoslo de nuevo. No se puede, hermanos. Es seguro que se puede. A ver, los muslitos se mueven. Quiero decir que voy a tener hambre. Así que voy a esperar a que tenga hambre. Mejor corro un poco. Para que me dé hambre. Eso es. Ahora sí. Podemos a pelear por aquí. Uy. Así estamos. Eso es. Eso es. En diagonal siempre. En una esquinita. En una de sus esquinas. ¿O hay qué? Uy, estoy debajo. Ok. Au. Ostras, bien. Estás muy lejos. Pero es ni un toque me hace. Ni un toque me va a jalar. No. Estás muy lejos. Creo que no he loqueado. Pero antes de que active su ojo rojo, quiero llenar mi vida y mi hambre. Eso es. Ahora sí. Justo un toque. Oye, 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 oye. Oye, la roca ya no lo detiene. Puesto otra vez. Tenemos que matarlos lo más rápido posible. Oye, oye, oye. Oye. Uy, no tengo comida. Ya estoy toda la comida. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. No tenía comida. Oye, puedo dar doble clic izquierdo o clic derecho. Cuando tengo dos objetos en la mano. A ver, a ver, a ver. Tres de estas. Lo voy a ir cocinando. Aunque tenemos estos rituales del mod de Abyssal. Que creo que algunos me pueden dar una invocación extraña de fuerza adicional. Pero no me acuerdo de los casteos. Ah, y me dejé el cobre. Bueno. A ver. Si no me equivoco. A ver, a ver, a ver. Si no me equivoco. Puedo darle dos golpes antes de que él pueda darme un golpe. Pero tengo que estar a distancia porque si no, él se mueve a la derecha y a la izquierda tan rápido que yo no puedo moverme. Así que sería más o menos. A esta distancia lo golpeo. Él va a ir hacia la izquierda o a la derecha. Y yo me voy hacia el lado opuesto al que él se vaya. Ahí está. Dos golpes. Tengo que estar lo más lejos de él posible. Y meterle solamente críticos. Cuando está arriba puedo mantenerlo más abajo. Porque él luego necesitará un movimiento adicional para bajar. Como ese. Luego yo subo. ¡Y! Por eso te subió. ¡Ay no! No te ibas a mover hacia el otro lado. Es que se cuenta como si se fuese a mover. Pero luego no se mueve. Ya no tengo comida de carne. O sea ¿qué? Ya ven. Esta cosa piensa creo. ¡Au! ¡No, no, no! Se mueve muy rápido. ¿Cuánta vida le queda? 51. No, no lo mato. ¡Uh! Podreíto. 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 ¿Puedo matar? ¡Oh! Lo maté. ¡Oh! ¡Oh! Música épica, por favor. Sí, 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 lo merezco. Lo merezco mano. Música épica. Si no lo pones tú lo pongo yo. Música épica necesito manos. ¡Oh, su madre! El truco era que tenías que mantenerte a tres bloques de él yendo siempre hacia una diagonal de él. O sea, hacia una de esos bordes. Porque se movía en 90 grados. Así que él no te podía golpear rápido. Y luego cuando tenía el ojo se movía mucho más rápido. Así que tú tenías que estar más cerca. Pero moverte siempre hacia una esquina. Esquivarlo. ¡Oh, su madre! Yo no sabía eso, pero lo descubrí al último segundo. Dios, me quedé sin comida. ¿Sin voz? ¡Oh, qué hay acá! Tengo una llave de bronce. Y quedo con esto me pongo a jugar. ¿Qué con esto? Mi pico, miren cómo quedo mi pico, manos. ¡Oh! Lo maté con un pico de diamante y una armadura como esta. ¡Oh! ¿Qué es un cofre? ¡Oh! No me vas a decir en serio que esto fue lo que obtuve después de matar esa cosa. No, no, no. Y encima el cofre desaparece cuando lo rompes. Ahora sí puedo romper esta roca porque antes no quedaste encerrado. ¿Vas a decir en serio que esto fue lo que me diste? No me lo creo. No me lo creo. ¿Me dio un golpe? Me dio dos golpes. Veinte segundazos. Es que no me lo creo, manos de verdadcito. Después de matar a esta cosa, me dejé casi un medio pico de diamante. Me dejé casi la armadura completa. He gastado todo mi hierro. He gastado 20 de carne. ¿Y de verdad me estás diciendo que me gané estas cosas? Es que, de verdad, no. No lo puedo aceptar. Debe haber algo más. ¿A qué un jefe final si me va a dar algo normal? ¿Me debería dar algo del objeto? ¿Algo del mod? No lo creo. ¿Este ítem? Bueno, una gema. Ah, con esto puedo hacer armadura. Ok, pero... ¿De verdad? ¿Este es de verdad? Y aún no tenemos la tinta. Te estoy escuchando que me están lanzando cosas. O sea, este mundo de verdad no me dio nada. Veo un remolino. ¿Qué es este remolino? Oye. Oh, uh. ¿Uno? Oye, mucho con ustedes, manches. Mira cuántos son. ¿Ya me dio algo? Ah, se habrá caído. Uh, sí, me habrá caído ahí. Es verdad. ¿Estás diciendo que estas ovejas son reales? No me lo creo. Otra planta. No me lo creo. ¿Qué rápida es? Hay varias de estas plantas por acá. O se estaban acercando por mí. No me voy a morir. Por acá he matado al otro gas. ¿Y este árbol? Ok, pero... Ay, ya te encontré. Ahora sí, ya he visto que me dejaste algo. ¿Qué me cae un rayo por acá siempre? ¿Dónde está el objeto que me lanzó? No creo. ¿Qué es lo que me lanza esas cosas? A ver, me voy a llevar estos pozos. Ah, es madera. Por eso es que no se rompe rápido. Espérate. Me voy a morir. Me quedó un rayo. Viene a este mundo por un poco de tinte y no encuentro nada. Cada cierto tiempo cae un rayo, ¿verdad? Está a punto de romper mi... Ah, mi casco es de cobre. Quizá sea por eso. Quizá sea porque llevo un casco de cobre. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar un poco de tinta? ¿Y eso? ¡Uh! ¿Para qué es el temblor? Si va para el otro lado. Entonces si me voy para la esquina, lo cual no... Mejor, espero que él llegue hasta allá arriba mientras yo subo. ¿Tú qué? Así vi que me lanzaste algo por acá. No sé qué es. No lo creo, esa oveja. Bueno, esta es lana importante, supongo. Esto, esto y esto. Y continuo subiendo. No molestes. ¿Dónde está la ballenota esa que vimos por As? No, esta es otra cosa. Ahí está la ballena. ¡Qué rápida es! Ya se fue la ballena. Bueno. Pero aquí tenemos... Otra de estas subidotas. Que de hecho, creo que voy a necesitar una especie de Chocobo para llegar acá. ¿Se podrá traer a Michocobo? Aunque subir ahí es una misión que es imposible. Que hay muchas de estas cosas. No tiene nada que hacer. Ok, ya sé qué hacer. Tan nuevo. Y le decimos... Másmorra, nubes. Nubes con B, grandes manos. Nubes, celeste, azul, morado. Porque se puede. Mira, matamos esta cosa que se que me va a molestar. Y justo me da el último. Mientras voy rompiendo esta tierra. ¿Cuántas veces la tierra creen que será necesario para llegar hasta allá arriba? Y esas cosas deben tener algo, ¿no? O solo son islas que están por ahí. Quizás esa ballena me daba batinta. Pero si no estoy pensando... ¿Esto qué es? ¿Es como una especie de carbón del mundo? ¿No hay más? ¿Esto es tierra? ¿O piedra? Puede estar peligroso subir ahí porque hay muchas ballenas alrededor mío. Que van a querer lanzarme. ¿Lo ven? ¿Verdad? A ver. Supongo... No sé. Un stack y medio. No creo. Creo que necesitaré más. Voy a poner esto en mi mano por si acaso me caigo. Manera también puede ser útil porque me da un montón de cosas muy rápido. Mira, está en media hacha en un solo árbol. Ok. Sí, va a estar medio difícil. Pero se puede. Como unas auténticas leyendas tenemos que ganar esta cosa. Tenemos que hacernos con el mundo entero. El de fuego siempre está ahí pegado entre un... Al igual que el otro. Pero el otro estaba debajo de la tierra. Pero el de fuego está como metido en medio de esta subida. Ya lo estuve investigando un poco. Ah, no me caía radios porque estaba debajo de esta cosa. Así que me pongo esto nomás. ¿Por qué? Ah, ya no da mi hecha para romper todo el árbol. Bueno. Son las ballenas las que hacen eso. Y eso ya me salieron. No me escondo. Digo, no me escondo, sino que hago un juego más táctico. Aunque... Siendo ratas, podemos poner un punto de spawn debajo. O sea, podemos hacer punto spawn nuevo. Podemos poner un punto spawn debajo. Y subirle la zeta a 200. Y voy a parecer altiva. Pero mejor subimos de forma normal. Porque si no, van a decir mucho acto en el cerebro. Número 3. ¿Qué dijo? Mejor vamos a la casa. De hecho, vamos a una aldea. Que creo que era esta. Ah, pues no era este. Entonces, será celeste como este. Pues tampoco. Entonces, si no es este ni este. Será celeste como este. Otra vez. Entonces, celeste más oscuro. Uf. Es que es. Que hay cultivos. De hecho, miren los cultivos. Ok. Cultivo todo. Lo pongo bien bonito. Aquí alguien empezó a hacer su fiesta. Aquí también. Ahí hay otro de esas cosas de petróleo. O este mismo. Creo que es el mismo de antes. En el que tengo mi spawn. Sí, ahí está. Ok. Es un... Casi me caigo. Casi me caigo. Casi bajo muero. Sería... Y así. Ok. Ya tenemos un poco de lo mismo. Por allá está la vista. El que es muy peligroso. Y listo. Creo que lo demás no ha crecido aún. Porque no estoy cerca de acá. Así que tenemos un par de pan. Con esto podemos regresar a la casita. Hacer un poco de pan. Y volar. Uy. Me salió mal. Otra vez me salió mal. Y volar. Pero me daño. Eso es. Aquí está. Ya tenemos pan y todo lo demás. Así que podemos volver al mundo. Y obviamente tenemos que despedir el episodio del día encima de esa cosa. Era morada. Sí. Pero este no. Era este. Dice que estaba en 1200 metros. No me lo creo. Apenas aparecía. Me están las dos cosas. Ok. Primero. Primero. Antes que nada. No me lo creo. Y así nos vamos tirando leches. No tengo el parachute equipado. Así que si caigo. Voy a caer muy feamente. No puedo detener porque si me detengo una de esas ballenas me van a lanzar algo y probablemente me dé. Allá veo algo. Vi una especie de nube dando vueltas. Dios. Creo que me tengo que detener para comer algo. Y seguimos subiendo. Qué ricas nubes. Obviamente aquí tenemos que poner nuestro punto de aparición. Como mazmorra en las nubes. Color celestito también. Y eliminamos este que tenemos cerca. Porque ese está bajo. Creo que está bajo. De hecho. ¿Vieron el mapa? Miran el. También el minimapa. Es enorme esta cosa. Aunque los pilares son bonitos. Ok. Entonces vamos a entrar. Vamos a ver un poco. De hecho. No veamos nada. Porque quiero. Que en el siguiente episodio. Los veamos todos. Sí. En el siguiente episodio. Quiero que lo veamos todo. No me lo creo. Es que ya subieron hasta acá. O sea. Mejor decirle el episodio del día. Ahorita. Porque si no. Van a venir esas ballenas. Y me van a hacer muchas cosas feas. Así que. Después de comerme este hermoso pan. Oh. Espera. Es que. Esta cosa es enorme. Como. Como una miniatura con esto. Además. Me pego mucho a los bordes. Pueden venir estas ballenas. Oh. Es enorme. Es que no encuentro una forma de tomar una buena miniatura. Pero no se ha dado estoy yendo. Ok. Uh. Este es un poco temerario. Pero. De hecho. Hoy ya me regreso esa ballena. No. Me roto el. Me roto la nube. Bueno. Todo lo que hago para. Para tener una bonita miniatura. Miren nada más. Esta hermosura. Dios mío. Ahora sí. Con esta cosita tan hermosa de aquí. Podemos despedir el directo del día. De forma épica. Aunque tengo un. Tengo un mal presentimiento de que alguien me vaya a empujar. Pero bueno. Espero que. Les haya gustado el directito del día. O el video. El episodio. Y. Todo lo demás del día. Y sin más. Espero. Ya sé que estoy repitiendo lo mismo varias veces. Pero es que no me lo puedo creer. Esta cosa es hermosa. Espero que les haya gustado el videito del día. Y si es así. Simplemente regalarme un bonito like. Que en el siguiente video. Vamos a estar explorando. Esta gran mazmorra. Que. No creo que dejen mucho que desear. Porque es enorme. De verdad. Deben tener. Mira está. Ni siquiera hemos empezado. Ya tenemos estas cosas. Dios. Bueno. Aquí termina. Pero. Sé que tiene para dar mucho. Ay. Así que. Sin más chicos. Espero. Ya lo voy a repetir por quinta vez. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. Simplemente regalarme un bonito like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. Nos vemos. Bye. Chao.